no sé de qué manera lo hace pero puede ser que sea desde un montón de puntos mirad vamos a fijarnos en esta parte de aquí le voy a dar play siguen con el empuente a lo bestia para arriba habéis visto pero te vamos a arrimarnos un poco y lo vamos a ver de cerca mirad 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 te le doy en play cuadrado o sea es de una de dos antenas o de dos antenas de dos especies de radares aunque parece que empujan desde madrid si os fijáis la línea recta pero es como veis ahí ya está plano aquí ya está plano es como si fuese una onda pero plana y va aumentando y conforme más lejos va aumentando más veis ahí meten otro ahí se ve esta línea que es del radar que sea ahí se ven estas dos líneas o sea es un radar que hay aquí y es el que pega el empujón entendéis es como como un limpia para brisa y además fijaron las líneas de arriba fijaron las líneas esta 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 y esta bueno esto también fijar bueno ese no me he fijado pero fijaron las tres es aquello digo veis veis como van redirigido veis como como hay una conexión 1 1 2 3 4 5 6 7 y 8 puntos 8 puntos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 8 puntos porque porque fijaros a ver veis de ahí empujan del radar de Bilbao que estaba por aquí y hace 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 ya tiempo que lo vi así que no creo que lo localice no creo que lo localice tan fácil cuando la otra vez que lo intenté buscar no lo llegué a encontrar lo tengo en un vídeo pero no me acuerdo mmm pillado infraganti pero es que de pillado infraganti tengo unos pocos era una zona de montaña era se pegaba a las costas una zona de montaña puede ser que sea por aquí es una cantera o ahí hay alguna construcción antigua esto es una carretera esto es un teleférico ¿no? cable de alta tensión ¿no? parece aquí era pegado a la costa era pegado mmm... no me acuerdo no... déjalo no me acuerdo no tengo ni idea es que no lo recuerdo yo creo que era así en entre montaña dios ah pues era cerca de esto jeje aquí está la equis jeje era cerca de eso no me acuerdo nada en busca de radar fallido jajaja es que claro si estuviese emitiendo que se viese porque emitiendo está emitiendo eso está más que marcado lo que pasa es que no se ven los rayos como lo vi la otra vez a ver si me acuerdo a ver, Bilbao era... 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 no... aquí no es aquí no es cerca de... de tantas cazas no era era a la izquierda de esto esto es lo de que mira Wanda no me acuerdo colega pasa que como soy tan cabezón pues me pongo, me pongo, me pongo ahí hasta que no lo encuentre jejeje y no lo encuentro así que... no 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 tengo ni idea uuuu me he pasado mucho muy a la izquierda me he pasado de la luz me he pasado muy a la izquierda bueno, el radar que está por ahí a ver si... a ver si de casualidad emite algo que se vea desde aquí no aquí 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 se ha visto algo, no? el queso es un un helipuerto un aeropuerto que colorido desde lejos nada que colorido no puedo remediarlo no puedo remediarlo no puedo remediarlo tengo que mirar tengo que mirar más tengo que mirar más pues no tengo ni idea ay no no esto es una antena de alta tensión parece que es no 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 era tan esto esto que es plano vale plano o difuminado ah mira que está difuminado está difuminado colega porque está está medio escondido todo este tramo pero mira como hace una especie de y llega hasta aquí que puede haber ahí abajo he visto una cosa no he visto nada no he visto nada oye mira este era creo que es este pues sí creo que es este si era este era este pero está justo en la de la carretera en colega era ese era ese ¿no? desde luego ahí hay una cosa parecía a un radar de bola venga ya está ya está ya está ya está pues eso os habéis dado pues 8 puntos ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Dios es que es que fijaros como los rayos están apuntando los tres de arriba y luego aparece el otro pero veis como está redirigiendo eso para afuera el radar y ahí el radar el que he marcado ha sido aquí ah pero fijaros esto veis veis lo que se crea alrededor pero es que aquí hay otro aquí hay otro algo por aquí esto es otro que hay aquí estos rayos veis la cosa es que todos estos están redirigidos para allá mira aquí de cerca vale veis están redirigiendo eso para sacarlo de España colega vaya 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 mirad el rayo este de la este de la derecha esto que es el que dije antes mirad este que es el que pillé una vez que estaba en la me he vuelto a picar que estaba en unas antenas que tenía quemado era una especie de curva y había en un cuerpo así como rectangular había un montón de potes de esto de alta tensión aquí no no es esto no es esto es esto algo de la luz y luego arriba más a la izquierda creo que era que estaba quemado arriba arriba a la izquierda pero no tan para arriba o no es esto el no es esto ya es no va a ser va a ser largo vale ahí está el rayo oye mira una parte parecía esta era pareció a esto era más para arriba de aquí no creo que era más para arriba que esto plano una especie de mirador vaya ya me está acercando el rayo ya me está volviendo a aparecer nada no me acuerdo este sí que lo voy a dejar debería de verse desde lejos la zona quemada pero era como haciendo una zeta era haciendo una especie de zeta de zeta así y luego tenía una especie de ojo aquí que no me acuerdo ni de los nombres de la zona en la que estaba yo por lo bueno que soy para recordar los nombres hostia que guapo hostia esto mola también de mirar así por encima vaya 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 con el rayo de mirar por encima así los radares porque veis cosas que dice esto no es natural ya está ya está pues todo rayo peor y yo vaya con la tormenta colega vaya que me ha llegado la tormenta y yo ya que estamos vamos a visear un poco el extranjero uy vamos a empezar primero con el frente es que me voy a poner así que se ve más claro ahí y en una es reto ah mira pero sale de allí entre ese y este entre este y este bueno este esto no es creado es creado porque se ven los empujones veis y aquí empujan aquí aquí y aquí mirad como va como cursando y luego mirad todos los radares que hay ahí colega que sí que casi todos los tornados y demás son creados porque las catástrofes no con qué razón con qué razón pues cuánto dinero se maneja en una catástrofe cuántas cuántas zonas mira esto lo vamos a ver ahora cuántas zonas dan como zonas catastróficas y luego construyen cosas los gobiernos ¿me entendéis? o sea las catástrofes todas son creadas la tierra no está hecha para para destrozarnos la vida a ver la tierra hace las cosas de de manera de una manera natural no si vale los como se llaman los ay mira esto es un empujo y además viene dando huerta colega las tormentas tropicales las tormentas tropicales no esas esas cosas si son naturales pero cuando a lo mejor son museguías y demás pues entonces ya no son naturales dios es que esto refleja aquí ¿no? dios que explosión ¿eh? dios a ver si veo de dónde sale es que es tan fuerte y rápido van a zambitazo aquí a ver que no se uy que adereza que guapo ¿no? hostia 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 ven como vibra no mira van los cables y como se ven las ondas para allá ¿no? colega es que fijaros siguen todo esto y aquí están los cables ¿eh? fijaros como esos los cables van emitiendo vamos seguro lo que que guapo aquí ¿eh? mirad es el detalle fijaros el detalle bueno este un video para ver para que os deis cuenta como me dois cuenta de los detalles yo soy muy detallista cuando voy mirando las cosas esto que punto hay arriba ¿no? colega tres puntas hay tres esquinas yo que sé me voy a buscar el radar antes de que llegue a una hora el video no sé si le voy a poner música porque un video tan largo para meterle música no vea el trabajito que cuesta colega para que vaya así más o menos coincidiendo la música con las cosas que van apareciendo bueno esto ya está demasiado poblado ya va a costar más trabajo ver lo que sea cuando está en medio el campo pues tú sabes se distingue la bola mucho mejor por lo que sea se distingue mucho mejor que cuando hay un montón de edificaciones al lado entonces que no te enteras de la nuvena mira como ha chorreado hostia que son puentes ¿no? son puentes oh que que guapo visto desde arriba ¿eh? oye que cosa es esa es como esto son grada pues no sé nada es muy difícil verlo aquí a no ser que salga el rayo bien y que tú lo veas bien marcadito ahí que te diga oye que estoy aquí ya voy muy para arriba uy uy no como se ve la perspectiva ¿no? veis es como si estuviese mirando desde arriba para abajo pero pero para atrás no se deben entender mira esto que es una piscina de olas que guapo bueno pues sabe Dios que infraestructura ¿dónde está lo que he visto desde lejos? pues que se ve ah vale que se ve desde lejos esto se ve desde lejos de otra manera parece un hueco ya pues vamos a dejar esto aquí ya cuando terminemos de dar un volteo por la tierra mira como aquí emite impulso desde el radar de este ay 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 uy que bonito es un ojo se ha roto el ojo eso es un ordi uy que se me ha acercado que yo mira aquí hay otro ah esta es la isla colega ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tiene esa burbuja? siempre ¿por qué? eso es una barrera eso es una barrera ui mira cómo han llegado los cursos nada allí oye oh cómo han llegado los cursos ¿no? ha aumentado ¿qué hay ahí? ¿qué es esa isla? ¿qué isla es esa? las coordenadas que no sé cómo se ve eso son dos o sea yo para atrás solo ¿eh? yo no le he dado ¿por qué se me va para atrás? mira otra isla parecía la que está arriba que cosa ¿no? mira estos son dos fragmentos caídos de derecha a izquierda nadie que lo de la golpa vamos de derecha a izquierda la luna dio así la vuelta bueno pues esta isla también está dentro de esa barrera de protección ¿veis? de esa cúpula no está afuera colegas pero pero fiaros cómo se crea un hueco ¿no? que es lo que me ha extrañado que por eso me he venido para acá ¿veis? se crea un hueco aquí adelante se crea un hueco pero aquí no está no no se ve nada de lo que haya en esta parte no se ve nada vaya y aquí está por la isla protegida la isla protegida ¿qué isla es esa? ¿hacia dónde hay una entrada ahí? que ahí tiene que haber una entrada para abajo fijaros esta ondulación y esta ondulación esto parece creado ¿veis? así y así en google más colega en google más lo voy a ver mira esto es lo que quería ver si se creaban nubes si se mantenían nubes ahí en la cúpula en la cúpula 12 horas colega veis como es un círculo ya tenemos vamos a ponerlo más de lejos mira como vienen ondas desde aquí a la derecha pin pin emitiendo para acá mira ya tiene más volumen las nubes cogen más volumen eso coge más volumen ahí alrededor a veces desde aquí hasta aquí coge más volumen a ver en el modo este coge más volumen esto pero te va a poner veis desde aquí hasta aquí lo que he dicho colega veis no el volumen que coge eso es una barrera energética tío no se marca mucho pero pero si os fijáis he creado un círculo alrededor si os fijáis vuelvo a ponerlo bueno esta isla tiene algo 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 súper importante hay ahí algo súper importante colega es una curiosidad que tengo yo allí una espinita que tengo yo clavada oye si alguno me prestáis algún avión que me pueda ir yo a darme una vuelta por ahí pues me voy a ver ya de puta madre vale que si eso me llama ahí por teléfono ya